Una héroes, y ere, y ere, y deme una i, e i, e y, y deme otra a, y ya, y ya. María, María, María. María, María, María. María, María, María. María, María, María. María, María, María Viva la Virgen de Guadalupe Viva Viva la moracidad del Tepeyac Viva Viva la madre de todos los mexicanos Viva Viva la esperatilla de América Viva Viva el Papa Viva Viva México Viva Viva, viva Viva, viva ¡Viva, viva, 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 viva Viva su vela antes de entrar al templo A ver que apalen su vela antes de entrar al templo En la parte lateral del templo hay un contenedor para que depositen ahí su rosa si ya no la van a usar Viva la Virgen de Guadalupe Viva 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 la morenita del Tepeyac Viva 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 Juan Diego Viva 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 San Cayetano Viva 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 Quiquilpan Guadalupano Viva 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 México Viva Viva México Viva 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 ¡Maria! 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 ¡Maria ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva el Papa! ¡Viva! ¡Viva San Juan Diego! ¡Viva! ¡Viva Juan Pablo II! ¡Viva! ¡Viva la madre de todos los mexicanos! ¡Viva! ¡Viva el Papa! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! 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 María, María, María. ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva el Papa! ¡Viva! ¡Viva San Juan Diego! ¡Viva! ¡Viva San Francisco! ¡Viva! ¡Viva San Juan el Papa! ¡Viva! 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 ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el Papa! ¡Viva! ¡Viva San Juan! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! 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 ¡Viva!